Estamos, como habíamos dicho anteriormente, con Pablo Pavlovich. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Pronuncié bien tu apellido? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Eso me hace sentir orgullosa. Bueno, contanos un poquito cuál es tu rol en el Teatro de la Universidad y qué te trae por acá. Yo soy director ejecutivo desde hace unos cuantos años ya, desde el año 93. Es 31 años que estamos ahí. No, 29, porque yo nací en el 93 y tengo 29. No me vayan a poner... Tienes razón, claro. Ni un año más. Bueno, según el mes. En realidad yo, digo 31 porque yo ingresé al Teatro de la Universidad en el año 92 con una convocatoria pública que se hizo para el montaje del proceso de Kafka. Para gente con y sin experiencia. Yo estudié abogacía y fuimos con cuatro o cinco compañeros a ver de qué se trataba esa convocatoria y nunca más me fui. Qué increíble. O sea que te mandaste a un casting. Sí. Quedaste y... Y quedé yo junto con 150 más. Éramos 151 los que ingresamos a esa convocatoria. ¿Y vos no eras actor? No. En realidad no lo sé. Porque después con el tiempo me... Yo soy técnico electromecánico, electricista, otras cosas. Estudiaba abogacía, o sea, nada que ver. Pero una vez que me decidí por el teatro, por la pasión, ¿no? Por el oficio, por... Me encontré con mi maestra de jardín, mis maestras de la primaria, compañeros del colegio y me dijeron, pero Pablo, vos siempre actuaste. Claro. Así que... No, no, no se sorprendían. A vos te sorprenderá, pero a nosotros no nos sorprenderá. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y entonces desde ahí fue ir entrando de a poco en este universo del teatro. Sí, sí. Hoy charlabas recién del tema del público, ¿no? Siempre el teatro de la universidad tuvo un norte, si se quiere, que fue... Que todo lo que se hizo desde el teatro de la universidad fue para el público. De hecho, el eslogan de la Asociación Amigos dice para el querido público, ¿no? Desde ese lugar, desde ese para el querido público es que se hace todo. Entonces desde ahí se piensan las obras, los títulos, las formas de convocatoria, cómo va a ser la producción, qué tipo de servicio vamos a dar, cómo van a ser las entradas, qué tipo de promoción se le va a hacer, ¿no? Pero siempre pensando mucho, mucho, mucho en el público. Así que bueno, yo empecé... La primera obra que hicimos en aquel momento fue el proceso de Kafka. Estuvo cinco años en cartel. No teníamos sala en ese momento porque el teatro estaba... No se podía hacer funciones dentro del teatro que hoy sí. Y ya te digo, fueron un elenco de 80 personas. ¿Y cómo es esto de que no tenían sala? ¿Qué sucedía ahí? Porque la casa, la casa es propiedad de la universidad, la universidad la compró allá por el año 74. Es una casa emblemática. La verdad que es un orgullo que pueda estar dentro de la universidad. Esa casa es de 1895. Fue una fundición de bronce muy famosa en toda la provincia de Buenos Aires. La universidad, como te decía, la compra en el 74. Y pasa por distintos destinos hasta que en el 86, todo lo que es la planta baja y el sótano, bueno, ahí lo tenemos nosotros. Que estaba en un estado, hablemos, año 86, ¿no? Estaba muy deteriorada, la casa tenía muchos problemas. Entonces no se podían hacer, no podíamos entrar público ahí. Claro. Así que bueno, después sí, con todo el trabajo que hizo toda la gente del primer momento. El primer momento, yo estoy desde el 92, pero en el 86, Norberto Colobarruti, que es el fundador del teatro, el maestro nuestro, entró ahí con un grupo de gente y dijo, de acá no me sacan más. Así que bueno, era... ¿Y sigue dirigiendo hasta el día de hoy? Sí, 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 por suerte sí es un privilegio. Es uno de los mejores directores teatrales de la Argentina, ¿no? Ahí va. Uno cuando entra al teatro, esto era lo que te iba a decir, es como si entraras a un museo, ¿no? ¿A qué corresponden todos estos elementos que vemos? A eso mismo que dijiste. Sí, el teatro se ha caracterizado por poner en escena la mayoría de las veces clásicos nacionales o clásicos internacionales, pero en formas también argentinas, ¿no? Y la idea de ese hall es que vos entres al teatro y no que veas una crítica de la obra, una foto del actor o de la actriz o no sé, sino que empieces a meterte en un mundo de fantasía o en un mundo que te prepare, te predisponga para lo que vas a ver en escena. Y que eso no te defraude después, ¿no? Claro. También todo lo que vos ves en ese museo, que realmente es un museo, forma parte, una pequeña parte de otro gran museo que tenemos en otros lugares de la casa con la cual nosotros damos un servicio de asesoramiento y préstamo en utilería y vestuario. ¡Qué bueno está eso! Sí, sobre todo para estudiantes de la universidad, a veces para algunas producciones independientes o bueno, para otro tipo de producciones también, para la carrera de cine, ¿no? Y mucho, mucho, mucho de lo que hay ahí, te diría que es una generosísima donación del público. ¡Qué bueno! El público, este querido público, es el que también cuando ve que las cosas que están ahí tienen ese origen, bueno, también se va sumando y trayéndolas. O sea que uno, como elenco de teatro independiente, puede acercarse al teatro de la universidad, a que los asesoren. Sí. Ver qué tipo de obra es la que están haciendo, por dónde va. Hay una biblioteca también, una biblioteca que es bastante importante, que es la Biblioteca Alberto Medisa, que es una biblioteca teatral específica, se fundó allá en el año 94. Y bueno, hoy es una de las bibliotecas más importantes del país y de Sudamérica, te diría, en lo específico teatral y en la forma en que presta el servicio. Excelente. Y además esa biblioteca también trabaja con distintos institutos de bibliotecología de la ciudad. Ajá. Así que está buena. Y forma parte del sistema de bibliotecas de la universidad. Pero bueno, para asesorarte, para asesorarse quien tenga interés en hacerlo. Específicamente en lo teatral, además. En lo teatral. Luego también hay material, por supuesto, de historia, de semiótica, de historia del teatro, de filosofía. Y es que hay muchas ciencias que se vinculan con lo teatral. Y digo, esto para que el público lo sepa, quienes hacemos teatro no solo leemos obras de teatro. Hay muchísimo material, pero muchísimo material bibliográfico que seguramente vamos a encontrar en esta biblioteca. Sí. Por otro lado, esto que decías vos de pensar en el público. ¿Les ha pasado que alguna producción sea de escucharla reiteradamente en las voces del público? ¿Queremos que sea tal cosa? ¿Queremos que sea tal cosa? Pero, por supuesto, pasa, sobre todo, o sea, ¿cuándo vuelven con el conventillo de La Paloma? ¿Cuándo van a hacer la cocina otra vez? El proceso, uy, me quedé con ganas de ver el proceso. El proceso estuvo ocho años en cartel, bueno, pasa el teatro. A veces está y a veces no está. La nona misma, digamos, llevamos seis años en cartel, 600 funciones, 60.000 espectadores. Bueno, seis, descontando los dos, ocho, ¿no? Porque la pandemia, los dos años de pandemia, hicimos otro tipo de tareas. Hicimos trabajo, hay un documental que está colgado en el canal de YouTube, donde contamos un poco la experiencia con los colegios secundarios, las funciones que se hacen para colegios secundarios. Pero bueno, la gente, los espectadores que vienen y dicen, chui, yo me acuerdo de tal obra, ¿cuándo la van a volver a hacer? O ¿por qué no hacen tal cual? Sí, sí, eso aparece, aparece. Ahí va. ¿Y cómo fueron esos dos años de pandemia? Más allá de que está el documental. Difíciles. ¿Qué le pasa al teatro de la universidad en ese momento? No, bueno, mirá, lo dijo Carlos Rottenberg el día uno de la pandemia. Dijo, los teatros vamos a ser los primeros en cerrar y los últimos en abrir, y así fue. Así que bueno, nosotros, por supuesto, el primer impacto que todos tuvimos como sociedad de acomodarnos a esa nueva realidad de la cuarentena y demás, pero bueno, no podíamos hacer actividades para público. Así que nosotros seguimos trabajando, nos dio sí tiempo para trabajar dentro del teatro, para hacer refacciones, reparaciones, catalogaciones, bueno, todo esto del vestuario, de la utilería, lo de la biblioteca. Nos convertimos también, nos asociamos con un club de la ciudad de La Plata y armábamos viandas con la camioneta que tenemos del teatro y llevábamos viandas de comida para distintos barrios, hicimos juegos de mesa para las vacaciones de invierno para el Día del Niño, creo que fue. Y a su vez, también generamos un documental trabajando a distancia de esta experiencia que te decía que es los clásicos en cartel, las escuelas al teatro. Ahí va, ahí va. O sea que las llevan, digamos... Escuelas al teatro. Sí, pero quiero decir... Alumnos. Fideos. Se me fue la idea. ¿Cómo se llama? El aula, pero no quiero decir aula, el grupo de... El... sí. El grado. El grado. Llevan un grado a verla entero, a ver la función. Sí, mirá, es un programa que la verdad que hoy por hoy se ha convertido en la columna vertebral del proyecto político y artístico del teatro de la universidad. Porque poder mostrarle a nuestros pibes y pibas que hoy tienen 13, 14, 15, 16 años, que por primera vez pisan la vereda de un teatro, la verdad que es un desafío muy importante y una experiencia maravillosa. Porque no es solo que van a ver la obra, sino que nosotros le mandamos material previamente al colegio para que lo trabajen sobre la obra, el autor, el contexto histórico, algo de los géneros teatrales. Después vienen al teatro, cumplen con todos los ritos del hecho teatral. Claro, es que es toda la experiencia. Exacto, sacás tu entrada, es gratuita, pero sacás tu entrada, el acomodador, que es uno de nuestros compañeros o compañeras, te lleva a la butaca, te sentás, ves la obra con todos tus compañeros y después, inmediatamente que termina la función, en este caso de la nona, pero lo hicimos con Babilonia, con el organito, pero cuando termina la función de la nona, tienen una charla sobre el arte y el teatro que comparten con Norberto Barruti, con el colo, y con algunos miembros del equipo de actores o de técnicos, y después de eso hacen un recorrido por todos los oficios del arte teatral, porque uno cuando ve una obra de teatro cree que está, este señor que hablaba hoy del banco, también, detrás del teatro siempre hay un despelote de gente, porque es súper comunitario, es súper humano, digamos, bueno, entonces se hace con personas y con muchas personas, nosotros en la nona tenemos siete en escena, actores y actrices, pero el equipo es de 14 más, o sea, 21 personas en total para poder hacer cada función de la nona, y bueno, y después recorren todos los espacios de los oficios, la técnica, la utilería, el vestuario, la iluminación, el sonido, la parte de prensa, y seguro que hay algún alma artística despertarse, sí, 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 porque bueno, está el que tiene ganas de actor, pero también el que no le da para eso, pero le gustaría escribir, o que ve como una posibilidad de oficio la operación técnica artística, así que sí, 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 no, ha sido maravilloso. Mirá, el solo hecho de poder que mostrar un alternativo a la pantalla ya es suficiente, porque aparte el teatro tiene esa cosa que es en vivo. Claro. Que no se puede, digo, en la pandemia se inventaron muchas cosas, pero bueno, el teatro es en vivo, estamos vos y yo, frente a frente, un actor, un espectador, una actriz, una espectadora, y sucede ahí en el medio entre ellos dos, y eso no hay ninguna pantalla ni ningún otro arte que te lo pueda dar. Y creo que eso lo vuelve más fascinante a las nuevas generaciones también, es todavía más fascinante para los niños de hoy que para los niños de antes, porque no estamos acostumbrados a ver virtuosismo en vivo. No, no, no. Esto, o sea, lo hemos editado, lo vemos con efectos, bueno, lo mismo que decíamos de radioteatro versus los podcast, que los podcast de hoy están editados, tienen efectos especiales, que está buenísimo, pero radioteatro... Tiene intriga, tiene peligrosidad, no sabés lo que va a pasar, no estás tan protegido, y bueno... Sentís olores, ruidos, transpiración, te pasan un montón de cosas. Y digo, y como actor o como actriz, seguramente te ha pasado que actuar frente a una cámara es una cosa, y actuar con público es otra, porque hay un ida y vuelta que, pues sí, bueno, hoy estamos más abajo, más arriba, cómo va este texto... Totalmente. Bueno, sí, 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 por supuesto. Así que es un desafío que a nosotros nos llena de orgullo y de responsabilidad. Llevamos desde el 2009 que estamos con este ciclo y la idea es poder potenciarlo, ¿no? Para el año próximo. No olvidemos que es una compañía de teatro conformada con actores que son vocacionales. Entonces es complejo poder sostenerlo para que hagan funciones los sábados, para que puedan hacer funciones los días de semana, los jueves, a veces sumamos los martes, pero bueno, la demanda de los colegios es muchísima, vienen de toda la provincia. Y no viene un solo colegio a toda la platea, sino que lo vamos mechando y son una división, un grado de uno, otro de otro. Eso quería saber cuando se me trabó la cabeza. Ahí va. Sí, sí, para qué. Van trayendo de diferentes lados para optimizar también las funciones. Y mezclarlos. Y mezclarlos también para que... Y una consulta te hago. Si yo tengo un elenco con una obra que ya está preparada, que tal vez ya hizo funciones en otro lado, ¿puedo solicitar la sala del teatro de la universidad? Claro que sí. ¿Cómo se hace eso? Mirá, a través de las redes nuestras te van a encontrar todas las formas de contacto. Las redes son arroba... ¿Se dice arroba? Sí. Teatro o en LP, arroba teatro o en LP. Y ahí tenés toda la información para ir recibiendo las propuestas y demás. Y de hecho, porque son muchas las demandas que tenemos, estamos poniendo en valor la sala del sótano. Nosotros tenemos una sala que es la de arriba, la sala grande donde está la nona, que si bien no es tan sencillo moverla, a veces se puede, pero sí queremos tener en funcionamiento la sala del sótano para todo este tipo de propuestas. Ahí va. Y si soy un espectador que quiere saber qué hay, voy también al Instagram. También al Instagram, al Facebook o al Twitter. Perfecto. Teatro o en LP. Perfecto. Y quedan las últimas tres funciones de la nona. Últimas tres funciones. Seiscientas, uno, dos y tres. Quedan las tres últimas de este año. O sea, si no la viste en seis años, te quedan solo tres oportunidades para ver la nona. Porque puede ser que vuelva el año que viene, pero el teatro es como la vida misma. Hoy está, mañana no sé. Claro. Así que, bueno, sí. Y hay que hacer la reserva por WhatsApp. También en las redes los van a encontrar. Ahí hay un link donde te manda para poder hacer la reserva porque, bueno, se va a llenar seguramente. Y hay otra cosa más también que está saliendo ayer, hoy, en estos días. Y es una campaña de socios para poder apoyar. Es complejo sostenerlo, la actividad. Y entonces estamos apostando a una campaña de socios que la hemos lanzado tanto para todos los empleados de la universidad que cobran por recibo de sueldo, como para aquellas personas que no y que hoy con las billeteras virtuales, bueno, Mercado Pago y todas esas que haces un QR y te podés suscribir para apoyar y contribuir a que se pueda seguir haciendo más funciones, que más pibes y pibas pueden venir a ver las obras y, bueno. ¿Te trae algún beneficio afiliarte? Estamos imaginando que sí. Que para el año que viene va a haber cosas, va a haber sorteos, va a haber este... Desde ya que ya estás colaborando, ¿no? Digamos que ese es el objetivo principal. Sí, son muy bajos los valores de la colaboración, que para nosotros son altísimos porque hacemos mucho con eso. Claro. Pero sí, tiene beneficios. Ahí mismo están, ¿no? Tenés sorteos mensuales, pero bueno, lo tienen que encontrar ahí. Ahí va. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras informar? Y no me estoy refiriendo a si tenés chusmerido de alguna producción nueva, pero bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar? No puedo decirlas, no puedo decirlas, pero hay dos, tres, cuatro... Ah, bueno. De hecho, mira, mañana tenemos una reunión muy importante porque puede ser que estemos en las vísperas de una coproducción que puede ser muy interesante para toda la ciudad, para la región, en fin. Pero bueno, luego también va a haber... Bueno, ya tenemos nota para dentro de un tiempito, me parece, para que nos cuenten un poco de esa coproducción. Y después, bueno, sí, por supuesto, los ciclos de cine, vamos a volver con el ciclo de teatro en verano, con el ciclo de vacaciones de invierno también. Estuvo Fernán Cardama, que lo nombraste recién, excelente como teatrero, como realizador, haciendo un espectáculo en vacaciones de invierno. Así que bueno, también vamos a seguir siendo sede de distintos festivales de cine y festivales de teatro también. Así que mucha actividad para el año que viene, pero arranca ya. Bueno, es una alegría enorme que un espacio sea tan fructífero, la verdad. Sí, 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 pero bueno, todo tiene que... Acá, el motor más importante de esto es la gente, nuestros compañeros y compañeras que apuestan a este laburo, que muchas veces es voluntario, que tiene horarios raros, pero bueno, que es un placer para el alma, una caricia para la vida, una elección de vida, te diría. Hoy charlabas esto, ¿no?, también de si se puede vivir o no del teatro. Se puede vivir para el teatro. Que te chupe la sangre. Sí, qué sé yo, no sé, está bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias Pablo por estar acá con nosotros y cuando quieras podés venir a contarnos de nuevos proyectos que tenga el teatro de la UNLP. Cómo no, muchas gracias.